En las poquitas cuadras que hice vi bastante personas ahí tiradas, borrachas o pidiendo dinero Y recién estaba la policía Mi mamá acaba de cantar bingo Estamos en este bar con la foto de Stalin acá ¿Cómo andan? Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo Hoy nos vamos a tomar un tren desde Budapest hasta Bratislava De Hungría a Eslovaquia Nos encontramos ahora en una de las estaciones de trenes de Budapest Que se llama Niugati Mi madre acompañándonos una vez más en el tour Acá estamos en su puerta de ingreso que se nota muy antigua y muy bella Mi mamá inocentemente me pregunta ¿En qué coche es? No tenemos coche, no tenemos asiento Es la segunda clase donde encontremos Acá locomotora Skoda para los amigos ferrovois Con una de estas viajamos de Estambul a Sofía, de Turquía a Bulgaria Tenía una máquina parecida Es una marca checa que además de hacer material ferroviario También hace vehículos varios como autos por ejemplo Y si ven acá adelante va con dos locomotoras Una de frente y una de atrás Desconozco técnicamente por qué es eso por ahí Para no hacer el cambio de locomotora porque no puede en ningún lado No sé, lo desconozco ahí Ahí va el conductor, miren Si contamos acá son en total seis coches Y uno de ellos es el coche comedor Así que cinco pasajeros y uno para comer Ahí dice que tenemos wifi Así que ahora lo vamos a comprobar El que siguió de rosca de ayer ¡Argentina! ¡Sí! ¡Leonel Messi! ¡Leonel Messi, bro! Thank you Acá es todo bastante self-service Entrás y vos abrís la puerta Elegís el asiento No te controla nadie Y este que tomamos ahora Para en Bratislava Pero termina en Praga Son más o menos lo que nosotros tenemos De distancia a 195 kilómetros Que los va a hacer en unas dos horas y cuarenta Aproximadamente Acá está bueno que te va poniendo Las estaciones que siguen Todo Acá tiene para llevar las bicis Camarote tipo europeo Como son clásicos acá de seis asientos Pero lo que voy a hacer Es cerrar esta puerta de acá ¡Tac! Y la trabamos Acá no entra nadie Como que la gente va a decir ¿Quiere entrar acá? ¡Uy! Ya quiere esta Bueno A ver ¿Vos tenés este? ¡Oh! Hemos sido desplazados por una legión de chinos Y nos encontramos acá en este Que voy a hacer lo mismo Cerrar la puerta como para que nadie Se tome la confianza de querer entrar Es como ¡Ah! Ahí va Y les trabamos ahí ¡Pac! Mirá, acá tienen los controles Les podés poner la temperatura Que le vamos a bajar Ahí va Más aire Los anuncios Nada Y acá manejas la luz Que... Bueno, no anda Ahora ya veo que toque ¡Ah! Sí, ahí anda Prendió la luz En este tenemos mesita Que se despliega así Un cesto de basura Enchufes Enchufes Hola, buen día La mamá me dice que estos dos se parecen al simulcop Yo le pregunto a mamá ¿Qué es el simulcop? ¿Qué es el simulcop? Simulcop era un cuadernito que venía por grado Con los dibujos que vos precisabas para los contenidos de geografía, de ciencias Entonces lo ponías sobre tu cuaderno Rallabas sobre el dibujo y quedaba calcado en tu ojo Ah, o sea, era como la fotocopiadora manual Exacto, era manual Viajando no solamente de Budapest a Bratislava Sino viajando en el tiempo con mi madre 11 y 30 clavados Estamos partiendo desde esta estación de New Gati en Budapest Y se llenó un poquito Pero el truco de poner la mochila ahí es como que visualmente pasan y dicen Bueno, por ahí hay alguien Hola, hola, hola Hola, hola 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 Ya me hice toda la oficina acá Espectacular Bueno, vamos a editar un poco de video y después les mostro más el día ¿Puedo dejarlo aquí y ir al restaurante? No problema No problema Ok Me encanta como va parando acá en todos los pueblos La gente va sentada ahí en los pasillos Está bueno eso también Creo que es más cómodo que el camarote que está re caluroso Bueno, bueno, eh Señor coche comedor Ahí están desayunando con birra Desayuno, casi almuerzo Sándwiches veganos, dos porciones ¿Cómo está el sándwich? se preguntarán ustedes Bueno, vamos a probarlo nomás Refrescante para un día cálido como hoy Vamos a probar acá un poco el strudel que pidió mi madre A ver A mí me gusta A mi mamá no le gustó mucho, pero Para mí zanfa está bueno, está caliente So, I know you're from Transylvania, but I know that you have the conflict with... No, it's not really a conflict This is what politicians want us to do Want everybody to think there is no conflict with normal people So, you feel like Hungarians Yes But legally it is from... Our citizenship is Romanian Our mother tongue is Hungarian So, we are Romanian And you also speak Romanian? Yes We are from Argentina And some people say that Romanian and Spanish are quite similar Yes, indeed We can understand quite well Spanish because of the... Because of the... Diez con sesenta nos salió Mi sandwich, el cappuccino y... El strudel que pidió mi madre Ha llegado el momento de conocer el baño Ha! 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 Acá hemos bajado ya al centro de Bratislava Mi madre más que feliz, que miren, apenas bajamos tiene un bingo Es como, este sería el lanús de Bratislava O por ahí Bratislava es el lanús de Europa Ah, bueno, tiene aire acondicionado y es con llave, como la vieja usanza Y miren, es como un departamentito, nada mal el lugar Mesita acá, la cama, acá va a ser la cama del topo, que espero que se haga cama este sillón Bueno, no está nada mal Lamentablemente tengo que compartir con mi madre hoy porque ya no estamos quedando cortos de dinero Y observen acá la vista, podemos contemplar pleno centro de Bratislava, que tampoco es tan grande Es esto, tipo, de acá vieron todo Bratislava ya Una vista espectacular de toda esta conjunción de esquinas del barrio llamado Centrum Me pregunto cuánta gente viene a Bratislava, bueno Debo ser de los pocos extranjeros que hay caminando por estas calles Algo que me llama la atención acá de Eslovaquia es que desde el 2009 utilizan como moneda el euro Hasta ese año se usaba la corona eslovaca Es como que Bratislava medio que tiene un toque de mala fama O tenía, al menos hace unos años, para el occidente Al menos por algunas películas, onda Eurotrip, viaje censurado Que la mencionan para muy mal ¿Bratislava? ¿Eh? Bratislava No puede ser, maldita suerte Estamos en Europa del Este Está bien, era una película muy, un poco seria Y después también en Hostel La película esa que habla mal de toda Europa del Este Y también habla bastante mal de Bratislava Pero nada que ver Está buenísimo, lo que sí me sorprende es que No es tan barato como pensaba que iba a ser Al menos toda esta zona ya no es tan barata como antes Por varios motivos Entre ellos la inflación global Y también el hecho de que hay muchos ucranianos viviendo por acá Que están refugiados Y eso hizo que se incrementen los precios Especialmente de los alquileres, de los alimentos, etc Una birra 2,30 2,40, 2,70 Más o menos una cerveza de medio litro Ah no, miren como se llama este lugar La Putica Hola, sí, nos encontramos a tomar una birra en La Putica Acá tenemos uno de los puntos más importantes de Bratislava Que es la Puerta de San Miguel Esto es una de las pocas cosas que se conservan De la antigua fortificación de Bratislava Y si bien fue hecha en el 1300 Hubo modificaciones como la cúpula ahí arriba Que fue agregada en el 1700 Y es parte de la ciudad histórica de Bratislava En las poquitas cuadras que hice vi bastante personas ahí tiradas, borrachas o pidiendo dinero Y recién estaba la policía controlando a los mendigos Y también una chica que estaba cantando y tocando la guitarra en la calle Pero recién pasé y los mendigos seguían ahí No sé qué habrá pasado, qué habrán arreglado Y bueno, espero que la chica también continúe tocando Se pusieron medio la gorra en Bratislava Allá en el fondo, arriba, está el castillo de Bratislava El centro antiguo de poder de la ciudad Que es el edificio histórico más importante Vamos a ir para arriba que hay una montaña muy interesante Que ahora les voy a mostrar Así que vamos a caminar más o menos un kilómetro y medio cuesta arriba Para ver este lugar que se llama Slavín Miren, ese edificio blanco que ven ahí No es ni más ni menos que la Casa de Gobierno de Eslovaquia Ahí está su bandera, la de la Unión Europea Una Casa de Gobierno bien bonita, bien en el centro de la ciudad Sin seguridad en la puerta, absolutamente Ahí están las oficinas de Peter Pellegrini El presidente eslovaco Hay muchas municipalidades, ayuntamientos que son más grandes que esta Casa de Gobierno El lugar al que vamos está a unas 9 cuadras Donde me encuentro ahora Pero miren cómo es el camino, todo en su vida Y observen qué bella la arquitectura de acá Esta esquina ahí antigua ¿Cuántos años tendrá esa casa? Más de 100 seguro Y me gusta que no hay turismo en absoluto Uy, miren qué tremendas casas Estoy como así yendo a caminar Como que lo bueno de Bratislava es que no hay así un lugar que digas Tenés que ir sí o sí acá Como para salir y perderse por las calles Lo recorres la ciudad en 3 horas entera Entonces está bueno como para también perderse y meterse un poco por los barrios Y ver toda esta arquitectura urbana de Bratislava Bueno, a subir la cuesta nomás Ustedes me preguntarán topo ¿Por qué no vino tu madre a esta salida? Porque miren lo que es esto de acá Ya no da más pobres Si ven el video de Budapest Observarán lo arruinada que quedó después de caminar tanto Y cuesta arriba Bueno, por acá es el camino Por esta escalerita Y encima que hay un cartel que dice Cuidado que hay puercoespines creo que son Y yo no jota Bueno, que sea lo que sea Vamos Tengo que bajar de peso en este viaje No puedo no adelgazar Ah, te mandás entre las casas nomás La gente vive ahí Parece chonchín esto en China Es la chonchín europea Bratislava Para los que no lo vieron el video Es esa ciudad de China que va en desniveles Muy alocada y todo Y acá es medio lo mismo pero más chiquita Y bueno, hice un metro que pasa por adentro de un edificio Uff, vamos topo Acá subimos y salimos a otra calle El idioma eslovaco como es una derivación de un idioma eslavo Tiene un aire al polaco Bueno, también al ruso Un poco al checo Y ya con todo lo que estuve viajando por estos lados Hay muchas cosas que se entienden El tema es que por ahí algunas cosas sonan parecidas Pero cuando yo quiero hablar Por ahí no me entienden Porque les digo algo en polaco, por ejemplo Y como que no lo estoy pronunciando bien Por ejemplo, calle se dice ulitza como en polaco O al menos se escribe igual Por ahí se pronuncia distinto, no sé Andrea Plavnuk Cuando uno dice, ya subí bastante Y todavía te queda subir esta escalera Igual miren que loco vivir en estas casas de acá Que si ya llegan a ver ahí atrás Es una vista espectacular Hemos llegado hasta Slavín Acá está el mausoleo Que recuerda a los soldados soviéticos Que cayeron durante la segunda guerra mundial en Eslovaquia Podemos ver ahí en sus paredes Están marcados los nombres de las ciudades La fecha de su batalla Y ahí arriba está un soldado soviet Y es muy fuerte Porque acá hay enterrados miles de soldados soviéticos Que combatieron contra los nazis Todas estas personas de acá Impidieron dando su propia vida A que el mundo no sea gobernado por los nazis Y me encuentro solo en este lugar No hay nadie Como que se siente esa tremenda paz de los cementerios Y esa soledad del vacío Bueno ahora se empezó a poblar un poquito más de gente Había un momento que era puro vacío acá Ahora por lo menos hay algunas personas que vienen a dar una vuelta Acá en el 2005 estuvo Vladimir Putin Rindiéndole pleitesía a los soldados soviéticos Que están enterrados en Slavín Y lo hizo en el marco de una reunión que tuvo con George Bush Pero yo tenía entendido que se habían encontrado acá Pero no, por lo visto no hubo un encuentro de ellos acá en Slavín Sino que el que vino fue Putin nomás Un look indica acá este letrero Hay enterrados acá en este parque Exactamente 6.845 soldados soviéticos Miren lo moderno que se ve ahí Bratislava Impensado Infiero que todas estas casitas que se ven acá en este camino Deben costar unos buenos euros Piensen que de los patios de atrás Tiene una vista muy privilegiada de la ciudad Vas caminando por medio de cualquier calle Y te encontrás estas tremendas construcciones Y algo que me gusta mucho de acá Es que no hay gente por las calles Directamente Están vacías Ponele en la zona céntrica Hay tampoco que está atestado Ni nada por el estilo Y acá en las afueras ya apenas una persona te encontrás Y no me quiero imaginar lo que debe ser caminar por acá en las noches La poca población que tiene hace que no te encuentres tiendas en sus barrios Yo me estoy muriendo de sed Y no encuentro un solo supermercado para comprarme algo para tomar Me tendría que traer la botellita Pero acostumbrado a los otros países Más que nada Polonia que tenés un súper a la vuelta de la esquina El Shapska Bueno, acá no sucede lo mismo Tenés que caminar para encontrar uno De hecho, ahora estoy en el centro Y todavía no estoy encontrando un supermercado Fá, miren, acá tenemos este puente que cruza el Danubio Y acá sería como el centro de Bratislava Para allá la parte histórica de donde venimos Ahí ya hay edificios bastante modernos Otro puente que cruza el río Y acá es puro bosque Miren lo que es todo ese verdor ahí La verdad que está bueno porque te escapás de la ciudad Cruzás nomás Y ya tenés puro contacto con la naturaleza Ese como que sería el conurbano de Bratislava Y acá estamos una vez más En las costas del río Danubio En un lindo paseíto Por acá está Está piola Bratislava No es guau Qué ciudad pero amena Amigable En contacto con la naturaleza Como no hay mucho que mostrar en Bratislava Nos venimos con mi mamá al bingo Que está enfrente al hotel Mi mamá acaba de cantar bingo 13 euros, cartón de 50 centavos Qué grande Vamos, vamos, que pagamos el viaje Poquito a poquito Cualquiera en esta ciudad iría a ver el atardecer Al río Danubio O alguna de esas cosas Nosotros con mi mamá Venimos al bingo Vos cantaste un binguito 13 euros Nos divertimos un rato No nos llevamos nada de excedente En un momento estuve yo por ganar 300 euros Pero bueno No, no sucedió Me quedó el 7 En la pantalla Lo que sí, acá te siguen fumando adentro Y te llega todo el olor al cigarrillo Debo estar con olor al cigarrillo en la ropa A ver qué lavar la doy Pero estuvo bueno, me gustó Armonioso Decime que fuiste un país comunista Sin decirme que fuiste un país comunista Estamos en el KGB Pub Vamos a ver qué onda Si es muy sovieto O si simplemente tiene el nombre Bueno, estamos en este bar con la foto de Stalin acá La verdad, miren, ahí está Trump Vestido de Rambo La bandera de Estados Unidos Yeden, charna piba, froshe? Chén cuya Bueno, nada mejor que una birrita stalinista Y ahhh Y ahhh Slovakia, fue muy diferente Y a qué tal ahora? Y ahhh Y ahora es solo corrupción y mafía Y ahhh ¿Qué tal fue mejor? Durante la Unión Soviética Y a la Unión Soviética Todo fue como Todo fue owned por la Unión Soviética Y luego tenemos democracia Y todos los más grandes políticos Fue todo y ahora hay una gran mafia Y ahora estamos saliendo del pub de la KGB Ya rumbo hacia el hotel Vamos a decir que es tarde a la noche Por ser un país eslavo Estamos hablando de las 12 de la noche Tampoco tanto, pero es un día jueves hoy Así que jueves de verano debería estar un poquito más poblado Pero es un país eslavo Así que bueno, de esta manera concluye esta recorrida corta este día por Bratislava Me voy a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo Espero que les haya gustado Y nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!